A ver este mapa, no sé si ponerme en directo, bueno, no, ya a la hora que no. ¿Qué más da? Ponte si querés, coño, son las seis y poco. Claro. Yo voy a estar toda la tarde. Aprovecha. Espera, no me peguéis. ¿Eh qué? Que no me peguéis, que estoy poniéndolo. Claro que no, hombre, claro que no. Aquí te pegamos. No sufras, cabeza. Tranquilo que no te pegamos, tú no sufras. No te preocupes, cabeza. ¡Hostias! ¡No! A volar y a sentir todo el mundo alrededor. ¿Pero qué es esto? Con la fuerza que lleve tu mundo de ilusión. Me tengo que ir. Espacio vital, déjenme en paz. No tengo más balas. ¿Cómo se tira esto? ¿Dónde estamos, Marco? Mío, mío. ¿Seguro? La cabeza es mía. ¿Cómo es posible este suceso? ¡No! ¡No! ¡No te lo alcanzo! ¡No! ¡No, no! ¡Era una broma! ¡Era mí, mí, mí! ¡Era mí, mí! ¡No! ¡Oh! Me caí al centro. Deja, Marín. Está echándome una siesta. Sí, hombre. ¿Qué te lo has pensado tú? ¡Uy! ¡Qué cabezazo! ¡Qué cabezazo te metió en el puño! ¡Adiós! ¡A mí, mír! Mira, Héctor, ahí en el jacuzzi, en la sauna. ¡Hostia, lo que estoy viendo! ¡Oh, hijo de puta! ¡Qué sonido, eso mío, chato! ¡Hola, Angelito! Lo único que no hay armas de fuego, ¿no? ¡Ni una! ¡Qué cabrón de una hostia más acá afuera! ¡No hay pistolas ni nada de eso! ¡Espera, espera! ¡Espera, unicornio! ¡Unicornio! Dice, Héctor, dice Angelito que Saitamus es hijo de putitía. ¡Hijo de putitía! ¡Te vienes conmigo! ¡Hielito! ¡Ay, qué guapo el horizonte de sucesos! ¡Vendrás conmigo! ¡Corre, corre, patete, corre! A ver, a ver, a ver. ¡Corre, Syduck! ¡Corre! ¡Uy! ¿Y esto? ¡No hay pistolas ni nada! No, la verdad es que no. ¡Oh, qué triste! ¡Hostias! ¿Y eso qué? La verdad es que no hay pistolas, no. Bueno, esa. Al táser y ya está. ¡Ay! ¡Unicornio! ¡Unicornio, cabrón! ¡Tusso, tusso! ¡Sal, sal! ¡Salite! ¡Volaremos! 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 ¡No! ¡No, todavía no estoy muerto! ¡Adiós, pringado! ¡Adiós! ¡Me he convertido en papillita! ¡Ahí va! ¡Pato a la Oganch! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. La hostilidad, ¿eh? Está hostil. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Cabeza! Te voy a destruir. Todo lo que viene siendo la madre. Agárrate a la cadena. Míralos, míralos volando. ¡Volaré! 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 ¡Ay! ¡Que me he quedado cao! ¿Por qué me he quedado cao? ¡Oh! Espérate. Si te has quedado cao, yo aprovecho. ¡Uy! ¡Por qué te reviento! ¡Uy! ¡Uy! ¿Quién ha sido? ¡Cao, cao! ¿Quién está cao? ¿Quién está cao de qué? ¿Qué cao ni cao? ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! Va a estar contra la pared. ¿Lo habéis visto? Sí. Sí, sí. Eso lo me has hecho tú antes. ¡Hostia! ¡Qué heavy! ¡Una raqueta! ¡Para mí! Venga, ya. Con esto no lo aciertan ni al arco iris. ¡No, no! ¡Piedad, piedad! ¡Sí, sí! ¡Piedad! ¡Reviento! Era una mini-bromi. ¡Bárrate algo! ¡Suelta, suelta la raqueta! ¡Suéltala, amigo! ¡Suéltala, amigo! ¡Con la F! ¿Con la F? ¡Ah, coño! ¡Suéltala, patito! La primera no te arrastra nada. La segunda es cuando ya... Es cuando viene lo gordo. La segunda es cuando viene lo gordo. ¡No! ¿Qué es eso? Una pistola. No sé de qué será. Yo huyo, por si acaso. ¡Ay, es de hielo! ¡Hostias! ¡No! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en cuat! ¡Ahí va! ¡Míralo, míralo! Los dos en la cadena. ¡Corre, corre! ¡No! ¡No! ¡Me agarro! ¡Estoy agarrao! ¡Estoy agarrao! ¡No hay puto aire en el cabrón! ¡No, cabrones! ¡Yo lo maté! ¡No! ¡Aaah! ¡Pero por qué se ha soltado mi personaje! ¡Vamos! ¡Que estoy vivo! Me he caído... He caído vivo en la parte de abajo. ¡Adiós, Héctor! ¡Todo un regalo! ¡Oh, no! ¡Que viene el Cabeza! ¡Armado con unos nunchakus! ¡Socorro! ¡Así mismo! ¡Es mi oportunidad! ¡A ver! ¡Cabeza! ¡Ven aquí, veis! ¡No! ¡No! ¡Agárrame, Cabeza! ¡Agárrame! 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 ¡Suelto! ¡No estamos juntos! ¡Estoy en real conmigo! ¡Y ahora a correr! ¡No! ¡Adiós, Cabeza! ¡Toma, toma! ¡Hostias! ¡Espérate! ¡No! ¡Déjeme en paz! A ver... ¡Déjeme en paz! ¡Uy! ¡Casi, eh! ¡Vájate de ahí! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No pasa nada! Bueno, primero siempre te aviso. Sí. Luego viene lo gordo. ¡Ay, el pato! ¡El pato! ¡Joder! ¡Qué joder! Con las patitas para arriba y para abajo. A ver, a ver. A ver, Husky. ¡Siberianos! ¡Eh, eh! ¡Si te he dado! ¡No, mentira! ¡Mentira! ¡Te meto un cacherazo, eh! ¡No! ¡Déjame en paz! ¡Hostias! ¡Cabeza! ¡Déjate llevar! ¡No lo fuerces! ¡Déjate llevar, cabeza! Vaya. No puedes estar enganchado un X cantidad de tiempo. Sí, sí. Por eso, si te enganchas antes de tiempo. Arriba tienes la estamina de tu personaje. Arriba la izquierda. Sí, lo amarillo. Ah, por eso se me ha soltado antes, coño. Sabía yo. ¡Uh! ¡Hijo de puta! ¡Ah, bro! ¡He ganado el cabeza! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Toma! Vale, un segundo, chicos. Sí. Tranquilo. Líquido. ¡Oh! Yo me voy a poner esto, stream. No te tengo abierto. A ver. Así puedo leer a Angelito. ¡Angelito! ¡Anchaleta! ¡Mira la cara de enfermo del pato! ¡Mira la cara de enfermo que tiene! Broken Arrow. Broken... Broken... ¿Vale? ¿Arroz roto pone? Arroz roto, sí. Arrow es arquero, cabrón. ¡Ya lo sé, hombre! ¡Arrubo es flecha! ¿Esa Arrow es flecha o es arquero? Eh... No, es flecha. Sí, no. Ambas son correctas. Ah. ¡Coño! ¡Está volando Fox McCloud! ¡Ven aquí, Fox McCloud! ¡Adiós, cabeza! ¡Por listo! ¡No! ¡No! ¡Deja en paz al patito! ¡El patito no se mete con nadie! ¡Dejen en paz al pato! ¡Ven aquí, puto pato! ¡Ven aquí! ¡Hostias! ¡Ven aquí ya! ¡Ah! Yo también me he desmayido. Me he pegado una hostia. Ah, desmayido. O sea, desmay... ¡Oh! ¡Venga! ¡Pabro! ¡Qué suerte tiene el cabrón! ¡Qué suerte ni suerte! ¿Qué cojones me he desmayado yo? Al saber le llaman suerte. Yo me he estrellado contra la pared, ¿eh? ¡Adiós! ¡Adiós, pringao! ¡Adiós! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, mira qué dos! ¡Vamos, que podéis! ¡Vosotros podéis! Espera, 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 espera. Si te vienes arriba... ¡Uy! ¡Una bomba volando! Tengo una niña por aquí entre... ¡No, tío! ¡Eso no vale! ¡Modo raje! Vale, 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 vale. ¡Cógeles rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Chupadlo! ¡Adiós! ¡Ven! ¡Hop! ¡Y el martillo pa' ti! ¡Hostias! ¡Va, cariño! ¡A ver! Siéntate por ahí, cariño. Está papá matando a Casmo. ¡Hay pique, eh! ¡Hay pique, gordo! ¡Hay pique con esta mierda, eh! ¡Socorro! ¡No! ¡Déjenme! ¡Oh, ya! ¡Oh, el puto Casmo con esa mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Dale a él! ¡Perdóname, David! ¡Aparta! ¡Ay, que me agarro donde no es! ¡No! ¡Adiós! Vaya hostia. A ver, a ver, mira que dos. ¡Ay! ¡Uy, pero si esto no vale para nada! ¡Ay! Pues para no vale para nada me está mandando a tomar por culo. ¡Ah, se caen las cosas! ¡Hala! ¡Cabezas win! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Sí, pero no! ¡Ha ganado esa, digo! ¡Venga ya! ¡Adiós! ¡Qué patada en toda la boca! ¡Hola, cariño! ¡Hola, mi amor! ¡Oh! ¡Mala, cariño! ¡No! ¡Cuidado, cuidado con el cable! ¡Vámonos, vámonos! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Hola, princesa! ¡Que nada, no! ¡Ello! ¡No! ¡Adiós! ¡Qué hostia me he dado! ¡Mira que dos electrocutados! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se está rozando el culillo! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡La ropa, la ropa! ¡Hostias, eh! ¿Dónde está? ¡Ah, se ha caído! ¡Se cayó! ¡No! ¡No! ¡Mereces la muerte, perro! ¡No, cabrón! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Olé, olé! ¡Los caracoles! ¡Putísimo, amo! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Ah, ve ahí! ¡Chupa la cámara! ¡Oh! Hombre, eso parece otra cosa. ¡Ja, ja, ja! ¡Es verdad, eh! Y yo mirando para otro lado. ¡Me la guardo! ¡Ja, ja, ja! ¿Esta cuál es? ¡Ah, la de los hielos! El hielo. Se va rompiendo el hielo. ¡Sí! ¡Hala! Y el que se caiga hace un Titanic. Eso es. Y el que se caiga, pues... Congelate. Congelado. Congelito. ¿Te quieres estar quieto una puta vez? ¡No, no, no! ¡Joder! ¡Cabeza, cabeza! ¡No, no, no! ¡Mi cabeza, cabeza! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ven aquí, ven! ¿Pero esto para dónde cojones apunta? ¡Ah! Pues supuestamente... ... resto para donde mires. ¡No, no, no, no! ¡Muchas! ¡No, no, no! ¡Que te deslizas! ¡Es deslizante el cielo! ¡Vamos, perro! ¡No, no, no! Venga, levanta, perro Pero si te estoy dando la cabeza Me vas a estar dando la cabeza Que si, hombre, que si No Dame esa Ay, que fina Ahí va Toma, puto Paco Está calentito Ya no está calentito Toma piezas ahí De Lego Se tenía que vengar, si no Salud Hostia lo que hay aquí, loco Ah, toma, por culo Que dejes eso Que batazo me ha pegado No, no Madre mía, doble Dejarme en paz Toma Dejarme en paz Aquí no sube ni dios ya Y menos con esto yo la mano Mira como tarda Sale malido el solo Ah, que si la agitas mucho tiempo Te das tú a ti mismo Sí Adiós, karma Tíralo No 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 Sube Terrible Ven aquí, ven Venga, coño Ay, que se rompe Ven, ven Que me ahogo, que soy un pato que no sabe nadar Ay, 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 ay Ayúdame, cabeza Ayúdame Agárrate de la pala Me ha reventado Me ha reventado No Hostias Agárrate de la pala, cabeza Esto es escalabro Hostia, eh A por esto Cabeza A por esto Qué bueno, tío A por esto que va a ganar No hay que permitirlo Madre ¿Qué va por culo esto? Quiero disfrutar Me ha dejado congeladito A ver, ¿puedo subir? No, no puedo Ayúdame, me caigo Ay Eh, mis perros gilipollas Ah, no Ay, por favor Cabeza ¿Pero qué? Era una mini bromi Ojo ¿Pero qué coño? ¿Qué? Pero bueno Ah, qué hijo de puta Tocado Todo el pelo ¡Pabro! 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 Tomás agua eléctrica He ayudado un poco a Reiklu, la verdad Porque te he tirado un perro Sí, pero la verdad Es que me has dejado cao tú No, Reiklu Lo sé, lo sé Claro, claro Yo no he hecho nada Nunca ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Era una mini bromi! ¡Era una mini bromi! Me tengo que ir ¡Hostias! A ver, a ver, a ver Que se está rompiendo el hielo por aquí ¡Que se rompe todo! ¡Uf! ¿Cómo? ¿Me he muerto? No Sí, sí Que me he muerto ¡Adiós! Con el poder este Te mato de una Sí, te desmaya de una, creo ¿Eh? ¿Dónde vas? Pues a morir Por lo que veo ¡Ahí va! ¡Oh, qué buena! ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Suéltame! ¡Aguau! Esto ¡Ahí! ¡Muere, ahogado! ¡No! Me tengo que ir Que viene, que viene ¡Armado y peligroso! ¡Pero qué cojones! Se matiza el Kasma ¡Toma! ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Un round! ¡Buen round, sí! ¡Hostia! ¡Me ha mandado a la quinta, verga! ¿Y podés subir aquí? En estos de aquí de fondo Pues lo mismo En estos no Bueno, por lo menos Me he congelado antes Me has congelado Me ha ayudado Kasma, eh Pues te ha metido un mecazo Con un este Bueno Que me salgo de la pantalla ¡Ay! 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 Estoy violento Y luego Me he pegado la hostia solo ¡Mira la cabeza Somando por la quinita! Es que sí Que sí Que subimos de nivel, eh Sí Pero no te dan galletitas Para comprar skins Sí, efectivamente Es lo malo Es gracioso el juego, eh Uy, la polla Es graciosillo Pues ahora tenemos que jugar con peña ¡Aaah! Sí A ver, chavales Os lo explico Vamos a jugar al... ¡Aaah! Vosotros hacéis de pelota ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Pero, polo, polo! Vosotros hacéis de pelota, chicos ¡Qué cabrón! ¡A por Héctor! ¡Ahí! ¡Quieto, quieto ahí! ¡A por Héctor! ¡Yo lo veo, eh! ¡Ahí, quieto, quieto! ¡Hop! ¡Que abajo por vosotros! ¡Qué cabrón! ¡A por Héctor! ¡Y ya se me tira a por mí, eh! ¡Ibas a por los nunchus! ¡Sartén, chicos! A ver, tengo un ligero problema ¿Cuál es? Me está agarrando gamma Y soy alérgico a la... A la bomba de esta que ha llegado aquí abajo ¡Qué verde! Soy alérgico al polen ¡Uf, lo! ¡Qué hostia madre! Pues te vas a hinchar ¡Oh! ¡Me he desmayado! ¡Mi alergia ha podido ir conmigo! ¿Y dónde está el arreglo? Me he ido ¿Dónde está escondido el cabrón? ¡Ah, qué cabrón! Espera, espera que consiga movidas Que te voy a pegar una opción Voy para arriba Hostia, es que ni un bebo ahí ¡Hola! ¡Hola, tonto! ¡Los dos desmayados! ¡Esa era mi zona! ¡Hijoputa! Hostia, qué bueno, tú ¡Oh, mamá! ¡Avoroo! ¡Tirurí! ¡Ahí va! ¡Que viene el del martillo! ¡Que viene! ¡Sí, sí! ¡Ven aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va, que me caigo! ¡Ahí va, que me caigo! ¡Ahí va! ¡Vaya mierda de bumerán, eh! ¡Vaya mierda de bumerán, eh! ¡Es tremenda castaña! Me he tropezado, sí, la verdad! ¡Déjeme, déjeme en paz! ¡Ay, qué hostia me ha dado! Me ha dejado Me ha dejado psicópata Madre, que hostia Que hostia me ha dado La hostilidad No, cabeza Déjalo, muchaco, déjalo Ahí va ¿Hay algún sitio en el que salga la vida? Eh, no Es que me he desmayado súper rápido Claro, es que Depende de hacia qué zona te tires ¡No! Yo creo que más que la zona es Depende de si tienen más vida o no Si te han dado muchas veces o no Joder, que hostia Hijo de puta En el polen, eh Escalabrao La escalabradiña Uy Mierda Le faltan a este juego Armas Y supongo que con el tiempo Las irán poniendo Toma Jaja, perraco Hostia, es que ha cocido la pistola No Cabeza Fuera Unicordio, no escales Una polla Ahí va ¡Qué cabrón! Me da aquí jasquitito, eh No, no, no Era una mini bromi Era una mini bromi Era una mini bromi Cabeza Matar la boca Hostia, es que viene Que viene Adiós Mierda aquí No Puto perro Mato, mato Asqueroso ¿Qué tal Me ha quedado en tu vida? Uy Sí Espérate Que me tengo que ir No, hombre No No Spider dog He visto por ahí Yo también Yo también lo he visto Ahí Spider dog No 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 Suelta eso Suelta la pistola Anda Se ha congelado a sí mismo Ahí va El pato como vuela El pato El pato El pato con una pata Adiós, pericao No 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 Tengo que subir Antes que tú Me he matado Suelta Suelta Aparta Eh, ¿por qué me he desmayado? Por el veneno Toma 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 Hostias Hostia Que hay humo, loco Fua Hola Que hostia Ven aquí Ven, perrito ¿Qué hace? Con el secador Con el secador Con el secador Con el desatascador Ven, ven No Ven patito Ven No, soy puro Soy puro Soy puro Puro Te vas a comer ahora No Deja mi pureza Suelta Ven Suelta 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 Ayuto Madre mía Pero y ese disparo Suelta Suelta Maldito Husky Mira, mira, mira Voltereta No, me caigo Adiós, frica No ¿Dónde ibas tú? Toma Voltereta Que te lo voy a explicar No, no, no Adiós, frica Voltereta Voy a morir Voltereta No, quiero morir No, quiero morir Uy Estoy vivo este Sí Soy incansable como pato Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero bueno Pero bueno Soy tipo agua, psíquico Sí, sí Pues verás Verás qué puñetazo de agua Te voy a dar No es muy efectivo Oh, oh, oh Pero, pero, pero bueno Suelta, suelta, suelta Que te vas a hacer daño Ven aquí, unicornio Vamos, cojones ¿Qué coño? El puto Casma está por ahí vivo Sí, está en lo alto, creo Es un traidor, ¿eh? Voy a subir a por él Me he muerto el primero Uy, uy, uy El puto veneno Sí, espérate Espérate que me levante Espérate que me levante Te voy a plicar Joder Y me doy contra el puto plátano Venga ya Me he desmayido Hostia Puto Reglu Es que vaya, vaya tela, ¿eh? Estoy en racha, ¿eh? Está en racha el tío ¿Queréis que juguemos con más peña Y que veis el resto de mapas Que son para cuatro y eso? Ah, depende de los que seamos Salen los mapas o no, ¿no? Eso es Hay unos mapas que son para Para más jugadores Y otros que son para menos De momento no se están repitiendo Los de para uno O sea que tampoco te creas que Ya O sea que ya os he dicho Que hay un montonazo Pues como veáis Si la movida de Gun Base Es que Ah, mira ¡Hola! ¡Anda! ¡Un toro! ¡Manda una vaquita! ¡Un toro bravo! Y de esto De... ¿Cómo se llame? Espérate Un momento Que voy a la tienda ¡12.000 galletas! Y tengo 1.500 Pero qué cojones Sí que dan Sí que dan, hombre Hombre, yo tengo 10.000 Yo tengo 1.500 Nada más Yo también 1.500 Joder Pues nada Nos vamos a la calle A jugar ¡Nos vamos a la calle! 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 Gracias.